¿Qué tal amigos y amigas? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. A propósito de la marcha de las mujeres de la semana pasada, que generó una amplia polémica en el país y en todos los sectores, la antropóloga y catedrática de la UNAM, Marta Lamas, expresó en Aristegui Noticias en vivo, que la protesta contra la violencia hacia las mujeres muestra la indignación y desesperación que sienten las mujeres ante la situación que viven actualmente en todo el país y en muchas partes del mundo en general. En general en el mundo. Ella expresó que de acuerdo con el conteo de la Agencia de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, de 2007 a 2017 se han celebrado 124 movilizaciones a favor de las mujeres, entre ellas las que se realizan en fechas emblemáticas y otras por casos específicos que fueron de coyuntura, como los casos de Yaquiri Rubio o el de Lesbio Osorio. Ella también observó que a partir de 2015 las movilizaciones que se realizan están integradas en su mayoría por mujeres muy jóvenes, que además son económicamente vulnerables y muchas de ellas estudiantes. Sin embargo apuntó que es hasta que empieza a haber destrozos y violencia que estas manifestaciones captan el interés de algunos periodistas y algunos editorialistas del Círculo Rojo y que el tratamiento mediático se centra en la violencia. Yo creo, dijo Marta Lamas, que no se lucha con violencia para frenar la violencia, pero también entiendo que hay momentos de irrupción, de indignación y que en un espacio público, como una marcha pública, puede haber de todo. Subrayó. Esta es la opinión de Marta Lamas, reciente, en el programa de Aristegui, Aristegui Noticias en Vivo. Con ella, con ella, activista de siempre, de toda su vida, conversamos el 18 de enero del 2006. En aquel momento ya el tema de los derechos de la mujer estaba en el debate, pero había también otros temas que estaban presentes en ese tiempo y sobre los cuales conversamos largamente en una entrevista, en una conversación aquí en Oaxaca, en esa fecha. Vamos a presentarla en esta etapa retrospectiva en la que combinamos entrevistas actuales con la historia, la historia del programa Sin Censura. Veamos, Marta Lamas en Sin Censura, el 18 de enero de 2006. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche una invitada muy especial, antropóloga, feminista, directora desde hace muchos años, varios años, 15 años, de la revista Debate Feminista, que en particular en este número habla sobre el matrimonio homosexual y familia homoparental. Sin más preámbulos, Marta Lamas. Hola Raúl, buenas noches. Bienvenida. Gracias. ¿Dónde te trata Oaxaca? A Islo Máximo Oaxaca, me encanta venir a Oaxaca y me trata muy bien. Bueno, y además, pues creo que ya es tiempo de entrar a la discusión de algunos temas que hasta hace tiempo eran tabú, que no se atrevían a discutir en los medios de comunicación, sobre todo en los masivos. Había prejuicios, bueno, creo que los sigue habiendo, pero sí me gustaría entrar a analizarlos en todos los sentidos, con el rigor con que tú los haces y como tú lo planteas. Podríamos empezar por la homofobia, si te parece bien, y luego pasamos a otros temas, el racismo en las relaciones, la cuestión del matrimonio entre homosexuales, el tema del debate con la iglesia, pero vamos por partes. Homofobia es un miedo, un rechazo que tiene un origen bastante irracional, digamos en la parte psíquica de los seres humanos y que se expresa como temor, asco, disgusto, agresión hacia las personas con una orientación sexual distinta a la tradicional. La homofobia es parte de ese conjunto de conductas que surgen de la incomprensión, de la ignorancia, y que son el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa, y tienen que ver con una actitud de alguien que se siente amenazado en lo que es, en lo que piensa, por algo distinto. Es el miedo al diferente, el diferente se ve como alguien que puede contaminar, que puede destruir, que puede traer cosas distintas a las que uno siempre conocía. Las sociedades más intolerantes, más sectarias, que creen que hay una verdad única, ¿verdad? Bueno, tienen este tipo de conductas y de prácticas. Las sociedades democráticas abiertas, donde el pluralismo y la diversidad tienen un estatuto de reconocimiento, logran enfrentar el racismo, la homofobia y el sexismo, ¿no? Desde actitudes mucho más, no solamente tolerantes, sino informadas y razonadas. Entonces, eso sería como para empezar a hablar del tema, ¿no? Claro. ¿Y es un problema de intolerancia o hay cosas más de fondo en todos estos elementos que tú planteas? Bueno, hay intolerancia en la práctica y lo que está en el fondo es este miedo, esta fobia. La fobia es algo irracional, ¿no? Es decir, ¿por qué voy yo a agredir a dos mujeres que se quieren o dos hombres que tienen relaciones sexuales? Lo que están haciendo, lo están haciendo con respeto entre ellos, por consentimiento mucho y en su vida privada. Entonces, que yo me sienta agredida por eso, bueno, tiene que ver con que hay algo adentro de mí, o que me atrae o que le tengo un miedo irracional, ¿verdad? Y por lo tanto reacciono de una manera agresiva. El tema tiene, te digo, elementos psíquicos y elementos culturales, ¿no? En sociedades que ya llevan 20, 25 años en donde se entiende que la homosexualidad y la heterosexualidad tienen el mismo estatuto y donde ya desde políticos famosos, secretarios de Estado, se casan y tienen relaciones y todo, evidentemente la parte cultural ha bajado mucho y sí habrá algunas personas que por sus posiciones personales, en lo psíquico sigan teniendo un cierto disgusto o un cierto rechazo. Pero es muy importante lo que es el tono de la cultura y lo que es la legislación para que ciertas prácticas de homofobia se acaben. Ahora, hay países europeos, últimamente fue Zapatero en España el que impulsó ya legislar sobre el tema. ¿Qué tan importante es que haya una legislación clara, adecuada sobre estos temas? Mira, es básico. En la Unión Europea el proceso empieza desde 1989. Dinamarca es el primer país que legaliza las uniones civiles entre homosexuales. Y en los años 90 se van dando todos los demás países, Suecia, Noruega, Francia, Italia, Alemania, España, con uniones. Entonces, el primer país que acepta matrimonios entre homosexuales con posibilidad de adopción de hijos es Holanda en 2001, Bélgica en 2003 y ahora España en 2005. Y esto no es, digamos, por arte de magia. Desde finales de los años 70 el Parlamento Europeo, por un lado, y la Corte de Justicia de Europa, por otro, empezaron a emitir recomendaciones porque, bueno, los propios grupos de lesbianas y homosexuales llevaban a los tribunales casos de discriminación. Entonces, lo primero que se trabajó fue la discriminación en el trabajo. No es posible que te corran del trabajo cuando tu jefe se entera que eres lesbiana o que eres gay, ¿verdad? Cuando tu trabajo lo estás haciendo como lo hacías antes, pues, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros casos. Después de esos casos, vinieron otros casos en donde un hombre que había estado casado con una mujer y se enamoraba de otro hombre, pedía el divorcio y se iba a vivir con el otro hombre y la mujer ya no le permitía ver a los hijos, por ejemplo. Entonces, hubo una serie de demandas de padres y madres que luego tenían una vida homosexual a cuyas exparejas les impedía el acceso a los hijos. Esa fue la segunda parte de grandes resoluciones, ¿no? Luego, ya para 1983, 84, se plantea que todos los países de la Unión Europea que quieran suscribir, digamos, los planteamientos políticos tienen que meter entre las razones de no discriminación, la no discriminación por orientación sexual. En 1997, que se hace el Tratado de Ámsterdam, ya queda totalmente incluido la no discriminación por orientación sexual en todos los terrenos, no solo en el terreno laboral, sino también en el terreno político, en el terreno de las relaciones familiares, de la tutela de los hijos, todo ampliamente. Y el tratado lo ratifican los 15 países de la Unión Europea en 1999. Entonces, en 1999 que se ratifica, inmediatamente ya los países europeos empiezan a sacar el matrimonio, simplemente borrando de los contratos civiles el término hombre-mujer y poniendo a la persona que se casa con esta otra persona. Entonces, ha habido toda una batalla política de los grupos y de las personas homosexuales, lesbianas y gays, para defender sus derechos y para ir llevando a la corte y luego al parlamento el caso y los temas, ¿no? Después de eso ha habido, por otro lado, en el mundo de la academia y de los intelectuales, muchas investigaciones y muchas indagaciones sobre qué te hace ser una persona homosexual o qué te hace ser heterosexual. Que eso me parece que es un tema de fondo y muy importante. Es un tema de fondo. Te lo iba yo a preguntar, pero qué bueno que ya lo tocaste. Entonces, ¿qué hace? Mira, digamos, hay dos grandes explicaciones. Hay una explicación arraigada en la genética y en la biología que dice que hay elementos en los cromosomas que se pueden heredar. A mí me parece muy débil esa explicación. Yo me identifico y asumo más la explicación del psicoanálisis, que más, digo, son más de 100 años de investigación y de clínica psicoanalítica que dice que los seres humanos, la libido con la que nacemos, la fuerza sexual, es una fuerza indiferenciada. Y va a ser tu vida, tus relaciones en tu entorno, con tus padres, con la gente que te rodea, lo que va a ir haciendo que durante la primera infancia y en el momento del primer edipo, ¿verdad? De manera inconsciente, tú orientes esa libido más hacia un cuerpo de hombre o hacia un cuerpo de mujer por el tipo de relación erótica que se da, digamos, no se da físicamente, pero se da en términos de sentimiento, de amor, del enamoramiento que el niño siente por la mamá, por el papá, por el tío, por una persona que está cerca de la casa. Entonces, esta explicación sobre la estructuración psíquica del deseo plantea que uno no elige ser heterosexual ni uno elige ser homosexual. El deseo, cuando uno desea a una gente, esa cosa de que sientes química, a veces tú puedes sentir química con una gente que ni te gusta, ¿no? A mí me ha pasado de repente con un galán, el galán no me convenía, pero por ese sentía yo atracción, ¿no? Entonces, tú no controlas eso. Tú puedes controlar tu conducta y eso ha hecho que como hay un estigma sobre la homosexualidad, muchas lesbianas y homosexuales se casan, ¿verdad? Y tienen una vida de apariencia heterosexual, aunque su deseo lo tengan reprimido, oculto, o se salgan en las noches por allá a vivirlo. Pero a mí la explicación de la estructuración psíquica es muy importante. Ahora, esa estructuración psíquica se da en un contexto cultural y en un contexto histórico. El contexto cultural es que tú estás recibiendo mensajes en tu familia, en la televisión, en todo, de que lo normal, lo aceptado es que un hombre y una mujer se casen. Las niñitas desde que tienen cinco o seis años, yo cuando sea grande me voy a casar y voy a tener hijitos. No hay mensajes que digan yo cuando sea grande voy a vivir con otra mujer o voy a vivir de tal manera. Entonces, pesa mucho la cultura y hay muchas personas que no se dan cuenta, digamos, de su deseo homosexual hasta que después ya que se casaron y que ya tuvieron hijos y de repente se enamoran de otra persona y en ese momento se permiten a sí mismos vivir esa relación. Y hay un contexto histórico. Es decir, ha habido momentos, Foucault lo plantea a partir del siglo XVII, antes del siglo XVII, las personas tenían relaciones entre hombres y mujeres sin que hubiera una etiqueta de que eso era ser homosexual o heterosexual. Y a partir de las pestes que hubo en Europa y que los sistemas políticos decidieron que había que establecer que cada relación sexual tenía que derivar en reproducción porque se estaba diezmando la población por las pestes, empezó a haber toda una política dirigiendo la conducta sexual de las personas hacia la heterosexualidad y la reproducción. Esto culmina en el siglo XIX con una normatividad absolutamente puritana y estricta con respecto a la sexualidad. Y en el siglo XX, con el descubrimiento de los anticonceptivos, se logra separar sexualidad de reproducción y por lo tanto, el que haya personas en cuerpo de hombre y personas en cuerpo de mujer, bueno, para la reproducción se necesitan esos dos cuerpos, pero para el placer y para el amor puede haber también dos cuerpos de mujer o dos cuerpos de hombre. Entonces, a partir de la mitad del siglo XX empieza a haber de nuevo un cambio histórico en cómo las personas empiezan a vivir las otras opciones sexuales. Y yo te diría que si tú haces una entrevista ahorita entre jóvenes universitarios de los primeros años o preparatorianos, ellos no tienen una mirada tan estigmatizante y tienen como una cuestión mucho más sobre lo gay que lo que tenían las gentes de mi generación y bueno, qué decirte de mis padres. Entonces, uno tiene cuando se pregunta por qué hay homosexualidad o por qué hay heterosexualidad, porque hay las dos y bueno, ya hay bisexualidad y ya hay transexualidad también. Entender que hay elementos del orden psíquico, del orden cultural y del orden histórico. En este momento hay sociedades en el mundo, en otras partes, en donde está mucho más aceptada y más abierta la opción homosexual. Y entonces hay un tratamiento distinto en la sociedad. Claro, son sociedades pequeñas, nosotros vivimos con la hegemonía aplastante del modelo occidental, y es un modelo en donde sexualidad y reproducción han estado unidos y en donde ha habido todo un proceso para empezar a desunirlos y bueno, todavía tenemos que la jerarquía de la iglesia católica no quiere que se separen y todavía plantea, ten todos los hijos que Dios te mande y de ahí es su oposición hacia el uso de anticonceptivos, etc. Entonces, son los tres elementos. Pero la postura más seria que creo yo en este momento habla de homosexualidad, lo que plantea es que tiene un estatuto similar al de la heterosexualidad, similar en el sentido de que se construye de la misma manera, aunque no está avalada culturalmente de la misma manera. Pero un niñito a los 6, 8 años que le empiezan a gustar los niños y que en la adolescencia se da cuenta, pues que no le gustan las niñas, ¿no? Le pasa lo mismo en términos de proceso inconsciente psíquico que un niño que a los 12, 13 años ya le empiezan a gustar las niñas. Pero si estás en una sociedad en donde te van a estar diciendo mariquita, joto, eso está mal y te tienen que gustar las niñas y te vas a casa, le va a costar muchísimo más a ese niño poder asumir su sexualidad sin culpa, sin miedo, por todo el estigma social, que al otro. Entonces, aunque los procesos psíquicos sean iguales, el contexto cultural va a ser determinante en cómo se vive o no la orientación. Va a influir. Y aquí una pregunta precisamente en ese contexto que tú estás planteando, del peso que tienen las sociedades y los patrones que las rigen. En este tema que planteabas de la adopción, que puedan las parejas, hombre, hombre, mujer, mujer, que puedan adoptar, a quien adoptan por esos factores no podría tener trastornos, no trastornos, sino ser parte también de todo este conflicto. Claro, o sea, tú date cuenta que el tema, bueno, por un lado está adopción y por el otro está el tema de las personas homosexuales que tienen hijos propios, que en eso no hay que olvidarlo, ¿no? Si tú estás viviendo en un ambiente en donde te van a estar diciendo que tus dos mamás o tus dos papás son unos degenerados y unos feos y unos malos, evidentemente que lo vas a vivir muy mal. Por eso es que las comunidades gays se han ido reuniendo, ¿no? Entonces tú encuentras que en San Francisco, en California, ¿verdad? Desde hace 20 o 30 años, muchas parejas gays se fueron a vivir allí, tuvieron escuelas para sus hijos en donde los mensajes que estaban alrededor no eran mensajes negativos, ¿no? Eso está ocurriendo también en Europa desde hace mucho tiempo, en ciertas ciudades, en ciertos barrios, ¿no? Porque, bueno, así como hay homofobia, también hay racismo y también hay otro tipo de discriminaciones por intolerancia religiosa, ¿no? Entonces las comunidades buscan tener un ambiente cultural donde los niños, por lo menos hasta los que entran a la secundaria o la preparatoria, que pueden tener ya mejores argumentos para defenderse, no les marque tanto el estigma y el rechazo, ¿no? Ahora, el tema de la iglesia, bueno, las sociedades occidentales, es la iglesia católica la que tiene una preeminencia, ¿cómo poder dar este debate dentro de nuestras sociedades frente a los conceptos de la iglesia católica? Y creo que de la mayor parte de las iglesias, ¿cómo darlo y cómo asumirlo? Mira, yo creo que el caso de España en eso es un caso espléndido porque la sociedad española es una sociedad súper católica y porque somos los mexicanos herederos de parte de esa cultura, ¿no? Es decir, cuando el Partido Socialista y Zapatero hacen su campaña, una de las demandas de la comunidad gay española que ya había logrado en 1998 las sociedades de convivencia, el registro civil de parejas, pero querían matrimonio por una razón de igualdad ciudadana, ¿verdad? y por la posibilidad de adoptar hijos. Entonces, ¿qué hicieron los socialistas? Bueno, primero que nada hicieron una encuesta en España en el año 2004, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en donde salió que el 79%, casi el 80% de la sociedad española veía la homosexualidad como una cuestión similar a la heterosexualidad y no tenía conflicto con ello. Y dos de cada tres españoles estaba de acuerdo con el tema del matrimonio entre gays. Entonces, claro, con un respaldo social de esa manera, Zapatero plantea la reforma del Código Civil y, claro, la Conferencia Episcopal y el Partido Popular inmediatamente se paran de pelos, mandan a hacer una gran marcha, todo, pero son el 20% de la sociedad. Es decir, tenemos en España una sociedad de tradición católica que es capaz de distinguir lo que algunos católicos progresistas mexicanos tienen, que una cosa es la jerarquía y otra cosa es la religión en tanto vivencia. Que finalmente, evidentemente, ese reconocimiento tiene que ver con algo que tú planteabas al principio, es el nivel intelectual, el nivel educativo, el nivel que te permite ya poder entrar al análisis de estos temas sin tanta crisis emocional y de prejuicios. Y ¿sabes qué? Con mecanismos de debate público, Raúl. O sea, programas de este tipo en donde tú tienes programas, tú puedes tener gente a lo mejor que estudió hasta la primaria en España, pero la televisión española agarra temas políticos y pone a los de a favor y a los de en contra y hay un debate público en donde se oyen los argumentos de los dos lados. Entonces, no es que todos los españoles sean universitarios, aunque sí el nivel educativo es distinto. Porque tiene un mayor nivel, en general el europeo. Sí, pero de todas maneras, a nivel de población de base, si tú estás teniendo programas educativos, programas de debate público sobre temas difíciles, la gente se va educando también con los medios. Hay una propuesta de comunicación social que va más allá del enajene y de la diversión y que plantea la necesidad de usar la televisión pública también para educar. Entonces, ahí hubo un debate público muy interesante y hubo mucha organización del movimiento lésbico gay. Es decir, las cosas no surgen nada más porque Zapatero sea bueno y se le ocurre. Zapatero estaba presionado por grupos de gays y de feministas y de gente de su partido progresista que decía, no es posible esto. Y además, siendo España parte de la Unión Europea y habiendo firmado el Tratado de Ámsterdam, tenía el marco jurídico que tú decías al principio, que le permitía tomar una medida de una manera así como totalmente respaldada por la Unión Europea. Marta, sí evidentemente el tema es, ya lo decíamos, polémico. Pero a veces hay elementos, por ejemplo, vinculatorios o que pretenden ser vinculatorios y que muchas veces no se tiene claridad al diferenciar. Y a lo que voy es esto, por ejemplo, el tema de los pederastas, que es un tema que evidentemente está en este mismo debate o se contextualiza en el mismo debate y que causa mucho ruido. ¿Cómo diferenciar? ¿Dónde están las fronteras? Yo te voy a decir dónde están las fronteras. Es decir, yo creo que una cosa es plantear que hay personas que cometen crímenes sexuales. Están los pederastas, pero también están los violadores. Y aunque hay un chorro de violadores, nadie está diciendo ¡Guácala la heterosexualidad! Miren a los violadores. No se confunden a los delincuentes sexuales heterosexuales con la heterosexualidad y sí se confunden a los delincuentes homosexuales con la homosexualidad. El planteamiento más interesante sobre sexualidad es que ahora hay que fijarse en lo que es el carácter ético del intercambio sexual. O sea, no es un uso determinado de los órganos y los orificios que tenemos porque el violador que viola a una mujer está usando el órgano para meterlo en el orificio adecuado y digamos muy ortodoxamente. Pero el carácter ético del intercambio no hay ahí porque es en contra de la voluntad de la mujer. Entonces, lo que se ha planteado en la Unión Europea y se está planteando en algunas partes de México es veamos el carácter ético. Si hay consentimiento mutuo, si hay autodeterminación y si hay responsabilidad, ¿qué me importa qué órgano va con qué órgano, qué orificio con qué orificio? No podemos decir en abstracto que todas las prácticas homosexuales son malas ni que todas las heterosexuales son buenas. Tenemos que ir viendo el carácter ético. Entonces, ahí hay una discusión a la que hay que entrar en ese sentido. Si una persona adulta con capacidad de decidir y con sentimiento mutuo se quiere ir a la cama con una persona que tiene un cuerpo igual, ¿en qué nos vamos a meter nosotros? Yo me voy a meter en la medida en que haya o una diferencia de poder en el sentido de un adulto con un niño, o de abuso en el sentido de una situación de un jefe con un subordinado, o de violencia, la violación. Entonces, claro, los pederastas lo que están haciendo es abusar, pero no es porque sean homosexuales que abusan, porque están mal de la cabeza, igual que el violador que abusa está mal de la cabeza. Y así como hay sacerdotes católicos pederastas, hay sacerdotes católicos heterosexuales que están abusando de niñas o de sus peligresas o de las monjas. El problema ahí es el abuso, no la orientación sexual. Bien. No, es un argumento... Bueno. Por supuesto. Qué bueno. Por supuesto que es un argumento muy válido. Ahora, ya estamos hablando España, Europa, el avance, pero en México todavía esto sigue siendo un tema complicado. Sí. ¿Cómo enfrentarlo y cuáles son tus perspectivas? ¿Cuál es tu pronóstico de cómo vaya pudiendo el tema permear? Porque, bueno, aquí todavía incluso hasta la cuestión del condón, el aborto, el aborto en determinadas circunstancias, cuando hay violación, cuando existen posibilidades de un embarazo de riesgo, de alto riesgo, o que se sabe de antemano que puede ser un producto que tenga deficiencias, etcétera. Todavía son temas que son en muchos sectores hasta tabú. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa en México? Bueno, en México creo que hay una gran debilidad del movimiento lésbico gay. Son grupos muy valientes, pero que han estado trabajando de manera aislada, que no han estado planteándose la pregunta original de cómo responder. Han estado como denunciando y protestando contra la discriminación, pero el ejercicio de decir, bueno, ¿por qué somos homosexuales y qué diferencia hay entre ser homosexual y ser heterosexual o ser bisexual o ser transexual? Y no han logrado filtrar, digamos, a la sociedad y a los grupos políticos una información como lo lograron en Europa. En Europa se tardaron 20, 25 años en cambiar totalmente la orientación legal y lo hicieron grupos de activistas que ponían demanda y tiró por viaje. Ahorita tenemos en México el caso de un funcionario de la Coca-Cola homosexual que acaba de ser discriminado por homosexual y que Amnistía Internacional y otras organizaciones están viendo la manera de poner en cuestión porque además la Coca-Cola en Estados Unidos tiene una política de respeto a la diversidad sexual. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos sí y en México no? Entonces, por un lado se necesita que los activistas tengan mejor manera de incidir, más información, mejores argumentos, que conozcan las experiencias de otras partes. Tal vez plantearlo con mucha más seriedad también y con mucha más capacidad de análisis. Yo creo que seriedad... Sí, sí, me refiero en cuanto a que en ocasiones, por ejemplo, los mismos medios de comunicación ayudan a distorsionar, porque, por ejemplo, cuando se dan las marchas gays, lo que se privilegia en la información es el escándalo, las actitudes, etcétera, ¿no? Yo creo que es parte también. Yo creo que las marchas gays son una muy buena válvula de escape y son importantes, pero si nada más hay marchas gays y no hay reflexión y no hay forzar a los políticos a que le entren al tema con argumentos, yo creo que se necesita hacer comités y comisiones que se metan bien, que tengan bien los argumentos y que luego empiecen a presionar en sus congresos locales, ¿verdad? Y que vayan a la universidad y le digan a la gente de la universidad y ustedes ya vieron esto y trataron esto. Se necesita una especie de triángulo, en donde en una punta están los activistas, en otra están los políticos y en otra están los académicos intelectuales, con conocimiento, ¿verdad?, con activismo y con función pública y legislación, es que se han cambiado las cosas en otras partes del mundo. México no es que va a descubrir de repente ahorita el hilo negro y va a descubrir que por arte de magia mirando para arriba van a caer las cosas. Hay que construirlas igual, desde la base y trabajando en estas direcciones, ¿no? Y buscar que nuestra sociedad sea tolerante. Bueno, yo creo que el tema… Es parte, ¿no? Es parte del tema que hay que empezar a hacer analogías, ¿no? Y decir, bueno, ahorita ya nadie se atrevería a decir que un indígena es inferior, aunque a lo mejor hay gente que lo piensa y aunque hay racismo y aunque hay discriminación. Pero ahorita ya sé, todo el mundo acepta que una persona indígena es un ciudadano igual que los demás. Entonces, empezar a usar el tema por comparar. ¿Por qué un indígena no decimos las cosas que sí decimos de una persona homosexual, ¿no? O de una gente de otra religión o lo que se decía antes de las mujeres. Y entonces empezar a mostrar cómo la lógica de nuestra sociedad, ¿no? Es la lógica de traducir la diferencia en desigualdad, ¿no? Eres distinto de mí. Entonces, entender que justamente el piso de igualdad ciudadana se construye a partir del reconocimiento de las diferencias. Diferencias de color, de orientación sexual, de sexo, de religión, de posición política. Y si queremos un país, ahora sí que con respeto básico a los seres humanos, tenemos que optar por lo que hasta ahorita se ve como que es el menos malo de los sistemas políticos, que es la democracia. Porque reconoce pluralismo. Ahí es el tema, algo que quisieras agregar para los oaxaqueños. No, pues que me inviten más a seguir porque me encanta venir a Oaxaca. Aquí te esperamos con respeto y con afecto. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Marta. No, pues yo más. Gracias. Amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canales. Los quiero mucho. Buenas noches.